Y ya llegó la reina, la siempre reina Y para todos los barrios de la Ciudad de México, ahí les va este zonecito Y para todas las razas del Estado de México, Guerrero y Oaxaca Y hasta parece que andamos de las calendas Y para todas las razas chiquillas ¡Y nos lo pasamos! ¡Y seguimos gobernando! ¡Mierda Zagualdense! ¡Araxapay! Guacha, guacha, homie, ¿cómo le bailes? ¡Mierda Zagualdense! ¡Mierda Zagualdense! ¡Mierda Zagualdense! ¡Mierda Zagualdense! ¡Y arremanguele macizo pariente! Pero hazte para allá pues Y que suene la nube ¡Fuya, fuya! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Yoshua! ¡Yoshua! ¡Andala loco! ¡Simpónese!